Sánchez ignora los avisos de Bruselas sobre la falta de independencia de la oficina que avaló su relación con Air Europa. Se lo decíamos, que la corrupción de Sánchez está llegando a Europa y está llegando también al mundo empresarial. Y esa corrupción hace que los acuerdos de Europa con Iberia, pues no se haya llegado a su fin. Claro, Europa e Iberia no se ha llegado a su fin precisamente porque se están investigando esos fondos europeos. Exactamente. Esa es una oficina dependiente del Ministerio de Transformación Digital, el que rige el señor Escrivá, que lleva realmente unos meses bastante desafortunado. Realmente todo el gobierno. Estamos viendo, don Jesús, que realmente no hay un ministro como la gente dentro del gobierno de Sánchez. La verdad, estamos realmente comprobando que cada vez lo están haciendo peor. Hemos hablado del ministro del Interior, Marlaska. Escrivá con aquella idea del pajaporte. Ahora viene con esta historia de la falta de transparencia y nos está dejando en ridículo España a nivel internacional. El ministro Álvarez negándose a presentar esos informes que el Consejo de Transparencia le está obligando desde hace bastante tiempo. El ministro Ortazún, otro también, otro inculto que está frente al Ministerio de Cultura, no sabe ni lo que dice, hablando de toda la historia negra, la leyenda negra y todas esas barbaridades. En fin, no hay, bueno, y no digo nada de la Chiqui Montero, que ya los propios informes de Hacienda de 2022 le tengo que decir que... La Chiqui Montero y el Yalta Áñez crean a veces esas intervenciones tan extrañas que hacen. Es que es tremendo, pero es que es tremendo. La propia informe de María Jesús Montero habla, no me quiero salir mucho del tema, pero hablan de que realmente la financiación de Cataluña está por encima de la media y aquí nos están vendiendo el falso redato de que Cataluña está infrafinanciada. Y no le digo nada del ministro Óscar Puente, otra vez fallos en cercanías, otra vez un caos absoluto en cercanías en el día de hoy, fallos en Renfe, en el AVE, el AVE ya no llega puntual ya, pero vamos, ni de casualidad desde que está Óscar Puente. Estamos hablando de una debacle absoluta y esto se suma a esto que usted acaba de comentar, que Bruselas está escandalizado. Dice, oiga, ¿pero esto qué es? ¿Qué circo tiene montado en España? Que encima no cumplen con esta norma de transparencia, con este tema que usted tan acertadamente mencionaba.